Pues aquí, aprovechando que estamos en el día de las mamás, de las madres, pues ahora vivo con un tema titulado Más allá del amor, que va a dedicado a todas las mamás, a todas las madres del amor. Y Dios me es lo que nos hace. Más allá del dolor, más allá del dolor, más allá del valor. Una madre es amor, no existe ningún ser que entregue el corazón como lo hace una madre. Y les canto con todo mi amor, y les canto con todo mi amor. Que la vida me perdone, si no he sido más atento. Nunca me faltó un detalle de cariño verdadero. Y aunque no esté, aquí ahora mismo se ignoye desde el cielo. Me respalda cada día, me protege todo el tiempo. Que perdone mis errores, que no he sido tan perfecto. Mi carácter tan difícil, fue motivo de tormento. Más allá de las malas. Más allá del dolor, ha hecho un lock. Vive la distribución del dolor. Antes de todo mi amor, no existe ningún ser que entregue el corazón. Como lo hace una madre Descanto con todo mi amor Y descanto con todo mi amor Ojalá pudiera verme predispuesto Como ahora afrontando los problemas Ayudando sin demora Enterrando los récordes Que son fruto de ese miedo Como extraño su presencia Aunque viva en mi recuerdo Y me pasaré la vida Venerando los momentos Que con ella compartimos Todos los que la queremos Más allá del miedo Más allá del valor Más allá del dolor Una madre es amor No existe ningún ser Más allá del dolor Que entreguen el corazón Como lo hace una madre Descanto con todo mi amor Y descanto con todo mi amor Con todo mi corazón Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh. ¿Qué haríamos sin ella? ¿Potser una noia? ¿Potser una cosa? ¿Algo que necesitemos mucho? ¿Podemos encontrar falta de sobte? ¿Y cuando la tenés, la trova se falta? ¿Qué haríamos sin libertar? Si no la tengo, se me aclaran las ideas y se ve oscurece el cielo. Todo queda tan lejano, todo sabe tan ajeno. Si no la tengo, voy hurgando en el pasado y no encuentro ni un recuerdo que le diera algún motivo que era un amigo nuevo. Y me atormento, si no la tengo. Soy todo llanto, remolimiento y me atormento. Si no la tengo, se me aclaran las ideas y se ve oscurece el cielo. Si no la tengo, se me aclaran las ideas y se ve oscurece el cielo. Y me atormento, si no la tengo, soy todo llanto, remolimiento. Y me atormento, si no la tengo. Y me atormento, si no la tengo. Por más que quiera, no llego. Pero prometo, sé mejor lo que sigo. Acercarme, acercarme a cada intento, que ya me llegó el momento. De darlo todo, porque la quiero. No más recuerdo, no más reproches, no más lamentos. Que me atormento, si no la tengo. Y me atormento, remolimiento y me atormento. Y me atormento, remolimiento y me atormento. Que no son cosas prácticas. Porque quise. Porque quise, me engañaste. Porque quise, me llevaste. O donde se me antojara. Mi amor, aunque no te importe nada. En la próxima jugada, perderás al ver de pronto. Que ya no tienes mi amor. Porque quise, me apartaste de la gente que me quiere. Porque quise y renuncié a mi felicidad. Te creíste con derecho a rinconarme, a destruirme. Te creíste que no iba nunca a despertar. Porque quise, me tapaste. La mirada y la sonrisa. Porque quise darte tiempo. Pero razonar, no es tu fuerte. Te ganabas a ti misma. Convenciéndome de cosas que sabía. Que no puedo aceptar. Porque quise condenarme. Por un tiempo a tus caprichos. Porque no supiste nunca. Valorar lo que yo te estaba amando. Tardes poco, pero siento. Te rodaba con el alma. Y me echaste hacia atrás. Porque quise, se alargaba. Condena y esperaba que cambiaras. Pero nunca te has propuesto amar. Sin medida ni fronteras. Para darte lo que queda. Que me debes. Pero eso nunca, eso nunca llegará. Porque quise, me alejaste. De la gente que te quiere. Porque quise, renuncié a mi felicidad. Porque quise, porque quise. Me alejaste, me arruinaste la felicidad. Porque quise darte tiempo. Porque quise, me engañaste. Porque quise condenarme. Porque quise condenarme. Por un tiempo a tus caprichos. Porque quise. Porque quise condenarme. Por un tiempo a tus caprichos. Porque que creíste. Porque que no ibas. Que no ibas a despertar. Porque quise, me alejaste. Porque quise. De la gente que me quiere. Porque quise. Te regalo mi vida y mi felicidad. Ay, insensatez que você fez, corazón, mas sem cuidado. Fez llorar de dor o seu amor, o amor tão delicado. Ay, porque você, fue fraco así, así tal desarmado. Ay, mi corazón, que nunca amor, no mereces ser amado. Ay, mi corazón, ove a raça, usa só sinceridade. Que é um semelhamento, desarrasado, coge sempre tempestade. Ay, mi corazón, pide perdão, perdão apaixonado. Ay, mi corazón, porque que não pide perdão, não é nunca perdoado. Ay, insensatez que você fez, corazón, mas sem cuidado. Ay, insensatez que você fez, chorar de dor o seu amor, o amor tão delicado. Ay, porque você, foi fraco assim, así tal desarmado. Ay, mi corazón, que nunca amor, no mereces ser amado. Ay, mi corazón, ove a raça, usa só sinceridade. Ay, mi corazón, ove a raça, usa só sinceridade. Ay, mi corazón, pide perdão, perdão apaixonado. Ay, mi corazón, pide perdão apaixonado, porque que não pide perdão, não é nunca perdoado. Ay, mi corazón, pide perdão, não é nunca perdoado.